165 funcionarios son los llamados a realizar la huelga de justicia en Ceuta, un número que llega hasta las 45.000 personas a nivel nacional, lo que supone un 93% del personal de la Administración de Justicia en todo el país. Con estos paros que se producen desde este lunes entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde, de lunes a viernes, los funcionarios exigen la paralización de la Ley de Eficiencia Organizativa, ya que tal y como han denunciado, conllevan numerosos perjuicios a los trabajadores además de la reducción de miles de puestos de trabajo en la Administración de Justicia. Instrumentos para la movilidad forzosa del personal que podrá ser trasladado si se aprobara la ley como está a cualquier otro centro de trabajo o asignarle funciones de cualquier otro centro de trabajo sin necesidad de una modificación de las relaciones de puestos de trabajo y por último no se asignan funciones concretas a cada puesto de trabajo sino que son funciones que día a día te irán encomendando según la carga de trabajo que hay en los diversos órdenes jurisdiccionales. La huelga se da tras la que ya llevaron a cabo los letrados de la Administración que acabó con la subida de 450 euros en sus salarios por lo que los funcionarios también reclaman aumentos en sus nóminas. 450 euros para el 7% de la plantilla, 0 euros para el 93% de la plantilla cuando obviamente en los juzgados, como todo el mundo que haya asistido lo sabe, se trabaja en equipo, ellos tienen su función y ella su función de dirección pero somos los funcionarios de a pie, digamos, los que realmente sacamos adelante el trabajo. Además piden que no se eliminen los pluses de los que disponen. Como son las de los servicios de guardia, las de salir a realizar diligencias fuera de la sede judicial para embargo o desahucio, etc. o aquellas que llevan aparejadas en algunos territorios la atención a los juzgados de violencia sobre la mujer. Con todos estos reclamos denuncian que desde el Ministerio de Justicia no se ha cedido ni siquiera a mantener un encuentro con los sindicatos más allá de la reunión para evaluar los servicios mínimos pese a las consecuencias que tendrá este paro por las que se disculpan de antemano. La Administración de Justicia, digamos que es uno de los hermanos pobres de las administraciones públicas junto con la sanidad y otros servicios públicos en lo que el retraso y el colapso en algunos casos es una situación endémica que sin duda se verá agravada. Sobre el seguimiento de la protesta de momento no hay cifras y éstas se conocerán a lo largo de este primer día de huelga en la Administración de Justicia.